El Barrio Santander Este barrio se llama Barrio Santander En el occidente de Medellín Estamos en la Comuna 6 de Medellín Está París 12 de Octubre, Florencia, Efe Gómez Barrio Pedregal, Barrio París ¿Y cuál es el otro barrio allá arriba? La Maruchenga Corresponde a Bello El transporte que es excelente Baja los de Bello Aquí los del Barrio Santander Los del Metro vienen por acá De ruta 280 Tiene el sistema del Metro Tiene transporte en Medellín Y aquí al centro demora 35 minutos En estos momentos estamos un poquito apretados Con la obra que están haciendo acá abajo Que están haciendo el Boulevard de los Abuelos Esto es una cosa grande para el barrio Lindo, lindo va a quedar Muy sano Muy amañador Ahora que están haciendo estas robritas mejor Mucho comercio Aquí mucho comercio este pueblo Y gente trabajadora Gente de empresas Muchos negocios Muy comercial el barrio Esto aquí es como la viña del señor Se ve de todo Esto es palmeras La ladona Pues hay gente muy trabajadora Y hay mucho desempleo, sí Hay mucho desempleo Pero la gente trabaja mucho Aquí la gente además trabaja construcción A trabajar y a pasar bueno Que el barrio es bueno A este barrio Mándalo a A paventar bien En paventaditas Las calles El barrio Nada es mal De la salud en este momento Si está muy Muy malito Estamos mal Porque como El centro de salud de Florencia Lo quitaron Eso incrementó más la gente Y también necesitamos De que nos colaboren A nivel de empleo Santander es muy bueno Muy tranquilo Aquí se aspira Una paz buena Santander es un barrio Que es muy extrovertido Muy alegre Es de mucho movimiento Es uno de los mejores barrios Que hay en Medellín Para mí La gente es muy querida Pero no tengo que sentir nada De mi barrio Tiene la fama Que es la mejor esquina de Medellín Y sí El barrio es muy bueno Por aquí es muy rico Mío Porque esto parece un pueblo Muy sabroso A de María Mío Por Dios Mejor dicho Como este pueblo No hay nada Aquí en Santander Es la esquina más hermosa de Medellín En las calles de mi barrio Camino al barrio Camino A la casa Camino contigo Si me caigo Me paro Y camino Camino Desde esta hora Está picado Camino al barrio Camino A lo conde mi amor Voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino El barrio Escúchalo Cántalo Siente el calor Las ciudades La gente Si unimos la voz Camino 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 al barrio Camino Camino al barrio